La Maldición La Maldición Pero la angustia lo atormentaba. Sentía como los fantasmas de la soledad regresaban una vez más. Una nube oscura de dudas invadía de nuevo su espíritu, causándole un agonizante dolor. Estaba acostumbrado a perder. Había aprendido a base de golpes en la vida a vivir con ello. O eso creía. ¿Tendría derecho al amor a sentirse amado? ¿Todo el cuerpo le temblaba? Aquella joven de fino pelo color oro y sonrisa viva lo mantenía en este mundo. Intentaba aferrarse a la vida, pero las fuerzas fallaban a cada segundo que pasaba. Dos con sus palabras, brillante en sus textos. Era la única manera de comunicarse con ella, de declararle su amor más sincero. El amanecer no llegaba. El sirviente partió a caballo para entregar aquella hoja guardada en un sobre dirigido a miscler. Desde la terraza podía ver cómo jinete y caballo se alejaban por el camino a gran velocidad. Nunca aprendería a conquistar a su amada por su mera presencia, hablándola. Nunca había sabido. Dios no le había otorgado ese don, pero sí le enviaba a sus fantasmas. Aquellos seres oscuros que atormentaban su existencia y que le recordaban lo ridículo que podía parecer ante los ojos de las mujeres. Que sólo llegaría al corazón de ellas por medio de sus escritos. Que él era un simple apéndice, algo horrendo que en cualquier momento se podría estirpar y arrojar al cubo de la basura, porque lo único que valía la pena eran sus escritos. Aquella era su maldición, de lo que no podría escapar nunca. La que al final lo mataría, de eso estaba convencido, porque lo que no quería era vivir solo. En el bolsillo de su chaqueta, su mano temblorosa acariciaba el afecto de miscler. La que al final lo mataría, de eso estaba convencido.